Y todo vuelve a empezar. Todos vivimos la misma historia con deseos y esperanzas en busca de respuesta. A veces sería preferible vivir con esa esperanza sin conocer el desenlace. Es una historia de terror. Solo hay víctimas y monstruos. Y ningún bando es bueno. Pero exigencias del género. Nadie sale indemne. Esta no es la historia que yo esperaba. Esta historia nos comerá vivos. Esta historia es un monstruo. Y los monstruos tienen muchos rostros. La música está muy guapa. Es un puntazo que tenga el mismo actor de doblaje que en el primero. ¿Viste quién es? Su... Necesito... Cuéstrame... Pues yo me he mareado. Bueno, quéilla. Ahora arrastré este. coche aquí, aquí esta pálida es temblor, uff, el bosque, que me lo recuerda me cago se mueve todo chisurran, eh, tío ¿qué es eso? tengo que preocupar, porque esto no es Alan ¿por dónde es eso? si van a hacer esas cositas, no, eh debe tener sustillo antes muéstrame el terror corre, corre corre, 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 corre hostia por aquí no es Uy, que moría Venga, con amor La luz No pasa por aquí encima Desaparece No hay nada más No hay nada más Ahí está el monstruo ¿Qué es ese monstruo? ¿Al fondo? De la palabra ¿Qué es mi güey? Un caño en la nuca No hay nada más ¿Qué es mi güey? ¿Qué es mi güey? ¡Vete! ¡Corre! Palabras. Empieza muy fuerte, ¿eh? Buena intro. ¡Hola, nena! ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Qué tal tú? Este viaje durará algo más de lo previsto. Siento haber estado tanto tiempo fuera Logan. Mamá, no es culpa tuya que a la gente le dé por matar. ¿Qué ha pasado? Es... es el trabajo. Claro. Papá y yo estábamos viendo el último capítulo de la noche se levanta. Mamá, es la bomba. No me destripes nada. Te dejaré que sigas viendo la serie que deberías estar viendo conmigo. Os quiero. Eso te pasa por irte de viaje de trabajo. Y yo... Saluda a Casey. Dile que no se coma tanto el coco. ¿Lo? Lo haré. Adiós, nena. Logan dice que deberías animarte. Niña rencorosa. A saber a quién ha salido. No puede ser casualidad que aparezca otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. Es como si el asesino nos dejara un mensaje. Me alegra que seas mi compañera de caso, Anderson. Te pega mucho. Toma tú el mando. Yo seré tu cobertura. Vale. ¿Algún tipo de consejo? Esto no me va a animar mucho. Vamos allá. Con Drom Lake. Pues a trabajar. Vamos a ver. Anderson. Agente Anderson. Se suponía que vendría el oficial a mostrarnos... Pues se ve. El coche está ahí, pero el oficial... Se lo han comido unos. Consultaré ese mapa. Invitación. El regreso. Será mejor memorizarlo... Antes de que nos traguen los árboles. Hola, aquí está el mapa. Debería mirar ese mapa. El mapa muestra los lugares destacados de la zona. Creo que he oído a alguien. Podría ser el oficial. Puedo echar un vistazo. ¿Qué? No. Parcamiento. Orilla de Cauldron Lake. Creo que es por aquí donde lo han matado, ¿no? No sé si por ahí se cabe nada ahí, pero por aquí. Por aquí no es. Ah, pues no me dejo. Del mismo. Creo que hemos estado ya. La oficina federal de control no lo había oído con que gas volcánico tóxico. El FBC es una entidad clandestina, solo aparece en casos extraños. ¿Qué tiene el gas volcánico de especial? Ideal. Cerrada. No quieren que nadie entre aquí. Así que no voy a moverme ahora. No puedo cogerlo. Por fin he conseguido llegar a Control Lake, gracias a mi habilidad de equipo ha sido fácil trepar y saltar por la abeja. El objetivo es ver la esquiva reinita y color naranja. La temporada está muy avanzada, pero espero dar un antes. En plena subida es al sur. ¿Esto lo vamos a coger como pistas o algo? ¿La bolsa? A ver, si pudiera cogerlo me lo diría, ¿no? Vamos a llegar a donde está mi coche, ¿no? ¿Para qué? ¡Ah! Lo he dicho. Es chiste, ¿no? A ver, está aquí el tío este. ¿Te has perdido? Un poquito. ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Buenos días, agente! ¡Buenos días, agente! ¡Buenos días! FBI. Estoy al mando. Pero tampoco, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Tampoco es que tengamos nada en contra de ellos, ¿no, Thornton? Pero no pasa nada. La sheriff Breaker se lo llevó al pueblo hace rato. Quiero ver el cuerpo. ¿Cómo se va hasta allí? Claro, es de lo más sencillo. Por el agujero de la valla, colina bajo, en dirección al lago, cerca de la vieja tienda. No tiene pérdida. Todo lleva cerrado desde que se valló la zona. La tienda, el camping, todo. Hooligan, dices que les espero aquí. Les daré una vuelta. Ya lo saben, Thornton. Tiene de la Thornton, ¿no? Antes de acudir a la escena del crimen, podemos revisar los hechos que tenemos del caso. Quiero tener las pistas claras. Vale. El lugar mental. Mi versión de la técnica del palacio mental. Para revisar las pistas y resolver el caso. Crear un lugar mental para cada caso. Y usar la oficina local como modelo en mi mente. Todo está en el tablero. Todo lo que sabemos de los asesinatos anteriores. Conviene echar un vistazo. ¿Por qué se va a la esquina esto? Vale. ¿Tengo casos, chica? ¿Todavía? ¿No tengo casos? ¿No tengo casos? Un ejemplo, ¿no? Supongo. Cuando entras en el palacio mental no es una pausa. Es decir, que se vienen enemigos a atacarme, pues no es lo mismo. Tengo que buscar pistas. Tengo que tomar cetamol, Casey. Eh, Casey. Ponerme al frente. ¿Por qué ahora? Mira, Anderson. Eres mejor detective que yo. Has resuelto casos imposibles para los demás. No quiero ponerte palos en las ruedas. ¿Piensas en retirarte? Ya sabes qué les pasa a los polis que dicen que ese va a ser su último caso. Muy graciosa, Anderson. Esto es el interés. Disturbios en las cabañas del alquiler. Un hombre sin identificar ataca a los verenantes en plena noche. Y con una idílica velada de barbacoa de pesca nocturna se vio violentamente interrumpido al saludo cuando un misterioso asaltante atacó a los habitantes del parque provocando el caos y la destrucción en las cabañas. El incidente dejó tres heridos, uno de los cuales ha tenido que ser ingresado en el hospital del condado. La postera campeona de Blitz Balls. El desagradable desaparecido encontrado en el camino. Y ahora sin delirme ya dios a la depresión. Cualquier recogida tendremos salvo. Voy a hacer fuego. La comida. La comida. La comida en el landesto, la comida en los animales y demás. No puedo hacer daño a la piedra. El mirador. La majestad en montaña a la distancia no es otra que el Mirror Peak, el emblemático de un monumento natural que domina Cauldron Lake. Desde el ángulo adecuado de su belleza se refleja en la tranquila superficie del lago que devuelve su gloriosa imagen invertida. Mirror Peak. ¿Venga, que hice una carrera? ¿Tiene algo encima de la rama eso? Un buen sitio para que te asesinen. Si te atrae lo del retorno a la naturaleza. Los caminos, tío. No la ponen tan de esto y luego vamos a estar pasando por aquí. Joder, debería haberme traído paraguas. A mí me gusta la lluvia. No es lo único aquí que me recuerda a casa. ¿Crees que los polis de aquí habrán puesto una lona? Si es así, yo pago el café. La cabina de teléfono. ¿Quieres que te haga un dibujo, múligo? ¡Ey! Oficial Thornton, entiendo... Así es, a su servicio. Dispuesto a resolver el caso. El cuerpo está detrás de la tienda. Vamos, le mostraré. Vamos, le voy a tocar la guitarra. Vamos, le voy a tocar la rama. La rama. Vamos, le voy a tocar la cocina. La bandería. Mayo, el 3 de septiembre. He detectado actividades sospechosas en el jardín, se les pareció haber algo moviéndose entre los arbustos, encontrando huellas en la zona, pero la presencia del jardín no la va a ser invisibles, inserribles, noto personal de desinstruir al jardín. Aquí está, no lo pilla. Da otro vistazo por aquí. Da otro saco, una esterilla, una bolsa, qué interesante lo que hay en la bolsa. Vamos a montar más ahí. Pardapila, que vamos a necesitar. Ya, vamos. ¿Vosón? ¿Está vosón? No hay nada. Esta es la escena del crimen. Lo encontramos en la mesa. No hemos tocado nada. Ya sabe, el procedimiento. Y eso. Gracias, oficial. No hay lona. Me debes un café. Bien. Examinemos a nuestro invitado de honor. ¿Coincide con el modus operandi de los anteriores? El cuerpo está colocado sobre la mesa. Parece ritual. Bueno, vamos a casos. Aparece otro cuerpo en cuanto llegamos al pueblo. ¿Casualidad? Concuerdos de destinatos anteriores. Tengo dos casos anteriores. Tengo dos casos anteriores. Este. ¿Estás a la víctima? ¿Tienen contusiones en la talna en algún modo? ¿Con las gorras o los cinturones? ¿Sí? Examinos en la situación del cuerpo. Víctima de hormonio de traumatismo torácico. ¿Con la víctima de 2018 por el estado del cadáver? ¿Es difícil confirmarlo? La señora quizás es el deportista cazador. La muerte a veces apareciendo en mil y de las víctimas no parece tener nada en común. ¿Esta es una víctima? Descubriendo en mil y de las víctimas. En el año 2018. Y faltan órganos. ¿Y este? Hace dos semanas. Acas de la muerte a heridas en el pecho. El cuerpo está tatuado. Forma y legible. vamos a buscar pistas aquí hay cositas un momento de esquiva ¿pero busco algo? entiendo que... he encontrado el corazón contusiones en las muñecas por tirar de las correas herida de incisión punzante pecho abierto corazón estirpado ¿cómo se hace esto? ¿cómo cojo las notas? ¿cómo se hace esto? 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 ¿qué está en el seco? ¿qué es lo que se hace? ¿qué es lo que se hace? vamos a seguir. es que es el solante Encontré una pista más por aquí Es puramente la llave, pero no Es una equipa de juego Ya he encontrado todo lo que había Examinemos el cuerpo y veamos qué encontramos Eso será el forense, ¿no? Cuando haya lo posible aquí debo llevar al cabo el cuerpo Lo voy a examinarlo Creo que han metido algo en el cuerpo de Nightingale Da orden a los oficiales de que lleven el cuerpo a la mordida Vale Aquí Joder Joder ¿Te has perdido, Anderson? Oficial, quiero que trasladen el cadáver a la ciudad Para examinarlo como es debido y cuanto antes Vale Pero el forense llegará en una semana Pasada la fiesta del venado Ningún problema Ya lo hago yo Oh, y llamó la Sheriff Breaker Tiene a los buquer en el pueblo En el Oh Dear Diner Oh, y toma una llave de la entrada Es un atajo hasta el aparcamiento Colina arriba Gracias Y ahora con el chalevento de Bif Pulse A Bif Pulse A hablar con los testigos Los buquer En la cafetería Me vendría bien un café Probemos el atajo que mencionó el oficial Buena idea Ah, yo vi que no puedo abrir Bonito lugar Asesinatos aparte ¿Y qué bosques? El hotel es una cucada Si nos da tiempo Debemos hacer una excursión Anderson, no seas tan cruel Anda Los oficiales no son unos lumbreras Espero que la Sheriff me sea de más ayuda Lo de los oficiales es comprensible No creo que vean muchos casos tan bestias No logro encajar las piezas El corazón extraído Un trípode Huellas que van a un punto muerto ¿El trípode de una cámara? ¿Para hacer pelis snuff? Tal vez ¿Y para qué extraer el corazón Y tirarlo por ahí? Para distraernos Y que lo busquemos He parado ahí media hora Tío, no sé qué le va ¿Eh? Puedes aplicar las pistas recién descubiertas A la pregunta abierta Ah, vale La croceta Otra vez Otra vez La tele es esto ¿No? ¿No? Ataño ¿Qué pasa? No ¿Cómo que no? Chica, a ver ¿Qué tío? ¿Esto qué? Chica, a ver No pinta bien No es de tiempo Las pistas han resultado bruto abierta y desbloqueado una deducción A medida que avanzas en la investigación se abren nuevas preguntas y se actualizan tus objetivos Averigua más sobre la víctima Averigua más sobre el asesino La víctima Hablar con alguien Buscar ¿Quién es la víctima? ¿Quién lo ha matado? Debo encontrar más pistas Aquí hubo mucha gente Varios asesinos Hay mucha sangre en la mesa La víctima murió aquí Estaban grabando Estaban grabando Uy, había una pista y me había pedido ¿Sabemos quién es la víctima? Ya te digo Se apellida Nightingale Era del FBI Llegó aquí hace unos 13 años Desde entonces no he sabido nada de él Bueno, hasta ahora ¿Qué? ¿Robert Nightingale? Sí Seguramente lo conociste Compañeros de armas Y compañeras ¿Qué dices? Bien ¿Y qué pasó con Nightingale Después de que lo cesaran? No parece una historia sencilla Ya la sabré desde 2010 Nightingale desapareció hace 13 años En 2010 Igual que las demás víctimas Sin duda encaja con el patrón A saber qué sucedió ese año Probablemente algo que este pueblo Busca olvidar Vamos Esto no Pero esto Sabemos quién es ya Robert Nightingale Ex del FBI Vino a Bright Falls hace 13 años Por lo que las mentales cuestionables En el momento de su desaparición Vale Los asesinos Gran mancha de sangre en la mesa Eh Paralud Muchos grupos de huella Las huellas de calzado Indican varios asesinos Una multitud Vale, estar aquí Remeditado o espontáneo Era un trípode Es decir, estaba preparadísimo Y las cervezas Estaban esperando Que vinieran Planearon este lugar Para el asesinato Dejaron pasar el tiempo Y prepararon el equipo Lo estaban esperando Pero por qué Nightingale Llevaba 13 años Desaparecido ¿Por qué aquí Y ahora? La víctima era Profiling Get into the subject head See what they saw Esto le cambian el idioma Use whatever I know about them To guide my intuition To a revelation Pisa together Puedes usar los perfiles Dentro del lugar mental De la saga Para introducirte En la mente De sospechosos y víctimas Desaparecido Señor Torricor Nightingale Fue la víctima elegida ¿Por qué? Puso el interruptor Y hace click No hay luz Pero hay alguien dentro Hay alguien dentro Este no fue un acto De violencia cualquiera Fue un ritual Y Nightingale Formaba parte de él No lo veían Como una persona Sino un contenedor Para algo más El agente Nightingale Lleva trece años Desaparecido ¿Cómo ha podido acabar aquí? Desde un lago Que no es un lago Está oscuro Él también estuvo aquí No puedes entrar en el lago Hasta que él lo dieron Robert Nightingale Volvía del lago Antes de ser asesinado Siento que no hay Tienen vino del lago Pero ¿Por qué ahora Trece años después? Una prisión Dice que Alan Está en el lago También Hay una relación Entre el lago Y Nightingale Casey Echemos un vistazo En el lago Ve tú delante Buena idea Por aquí ¿No? Vale Muy bien Pues yo Estaré por aquí ¿Una de tus corazonadas Anderson? ¿Sucedió algo en el lago? Creo que Nightingale Vino desde allí Desde el lago Seguramente buscando Amparo donde cobijarse Lo estaban esperando Cuando te apetezca Me gustaría Escuchar tus deducciones Sí No parece difícil Nightingale Estaba en el bosque Solo de noche Quizá desnudo Sus asesinos Lo esperaron Y lo arrastraron Hasta el camping Lo ataron a la mesa Y le sacaron el corazón Pero los testigos Los Booker Los sorprendieron No acabaron el trabajo A mí eso No me encaja del todo ¿Qué hacía ese tipo Bañándose en pelotas En esta época? Eso aún No lo he averiguado Demasiadas dudas Muchas preguntas Y pocas respuestas Me encanta Es de cabaña No vamos Creo que he visto algo Solo me llevará Un momento Aquí estaré ¿He visto qué? ¿He visto nada? ¿Dónde está el compañero? Lo voy a meter ahí Imposible seguir El agua es profunda Perdí al compañero Hasta aquí Vamos Hola de nuevo Anderson No sabía Que había árboles Tan altos Pasión de noche Tía Hay que salir más Aunque da cierto respeto ¿Hay un papel en el suelo? Huellas De pies descalzos De Nightingale Salen de debajo de la roca No tiene sentido Esto lo leemos Vale Importante Una página escrita entera Por una cara No es una impresión Escrita a máquina A la antigua A la Líneas tachadas Y correcciones A boli ¿Un manuscrito? ¿Es una historia? ¿El asesino dejó un mensaje? Es para nosotros Es sobre nosotros La víctima era de los suyos El agente especial del FBI Robert Nightingale Luego estaba la página que hallaron El primer peldaño Hacia terribles profundidades Estas palabras Alerras Me pareció un mensaje Alguien sabía que estaban aquí Jugaba con ellos Una invitación Como no iban a aceptar A un sacendo que les provocaría Alguien nos ha estado observando Como un juego macabro Tenías razón Me siento como pez en el agua Nightingale estuvo aquí Si él no dejó la página Los asesinos lo hicieron Alerra Alerra Esta supongo que aquí también Creo que venía del lago Pero sus huellas carecen de lógica Haré un perfil de Nightingale De esta página No es que sí, tío qué guapo ¿Vamos? A ver qué. Somos la agente Anderson y el agente Casey, FBI. Nos gustaría entrar a hacer unas preguntas sobre la investigación. ¿Qué charla tan amistosa? Bueno. ¿Qué funcionará eso? ¿Qué bono de estrella? Hola de nuevo, Anderson. ¿Qué bono de estrella? A ver. Hallamos una página en el bosque. La historia de estos sucesos. ¿Qué pinta Nightingale en esto? Llevo sus palabras en el pecho. Dentro. La horrible verdad. Debes extraerla. Metieron algo en su cuerpo. Dentro del pecho. Debo averiguar qué es. La horrible verdad. No. 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 Sí. Quiero observar por aquí un rato. Ya sabes dónde estoy. ¡Gracias por ver el video! no entiendo antes una bruja sin corazón recuerda un poco a nuestro caso es decir que vamos a quedar bastante colgados en este juego para ratos ya encontré una pista más por aquí seguramente la llave pero no si no se llama equipo de juego ya he encontrado todo lo que había examinemos el cuerpo y veamos que encontramos eso será el forense cuando haya lo posible aquí debo de llevar al cabo el cuerpo por lo que voy a examinarlo creo que han metido algo en el cuerpo de Nightingale da orden a los oficiales de que lleven el cuerpo a la mordez vale aquí joder ¿te has perdido? ¿te has perdido? ¿oficial? quiero que trasladen el cadáver a la ciudad para examinarlo como es debido y cuanto antes vale pero el forense llegará en una semana pasada la fiesta del venado ningún problema ya lo hago yo y llamó la sheriff Breaker tiene a los bookers en el pueblo en el Oh Dear Diner y toma una llave de la entrada es un atajo hasta el aparcamiento colina arriba y ahora que se levantó a Bright Falls a hablar con los testigos los bookers en la cafetería me vendría bien un café probemos el atajo que mencionó el oficial buena idea ah, yo vi que la puerta que no podía abrir bonito lugar asesinatos aparte y qué bosques el hotel es una cucada si nos da tiempo debemos hacer una excursión los oficiales no son unos lumbreras espero que la sheriff me sea de más ayuda lo de los oficiales es comprensible no creo que vean muchos casos tan bestias no logro encajar las piezas el corazón extraído un trípode huellas que van a un punto muerto el trípode de una cámara para hacer pelis snuff tal vez que vamos junto que yo espero tener la puerta de los atajos abierta siempre vale, estaba aquí el coche hemos llegado volvamos a la cafetería del pueblo a ver a la sheriff y el otro no estaba aún le doy vueltas a la página del manuscrito jamás he visto a un asesino con tanto descaro por ahora has hecho un trabajo increíble con esas corazonadas tuyas ahora vamos como tiros no sabía si aceptar un caso tan lejos pero este misterio es superior a mi hay que pasar por el hotel a pillar algo de la oficina estoy listo aparcaré allí iré a la cafetería para ver cómo es el lugar qué guapo la cafetería está en la orilla no hagamos esperar a la sheriff y a los testigos huele a café se ve muy guapo ¿no? Bay Falls Washington bien se ve el jugo bueno, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte en este primer capítulo de Alan Wake en el siguiente examinaremos el cadáver y a ver qué es lo que nos encontramos espero que os haya gustado este vídeo si les trae un like os suscribíos a cargar para más y nos vemos en el próximo hasta pronto y nos vemos en el próximo